¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de BrodyDefall. Vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior, que estábamos en el bosque, como digo yo, miarma. Que es miasma o algo así. En el bosque miasma, pero... Que ya sabíais que si pisábamos esos lagos, que por ejemplo veis en la parte central derecha, eso es agua envenenada que nos envenena a todo el grupo, así que tenemos que intentar evitar... E ir con cuidadito. Aquí tenemos un cofre. Dos mil dg, que no está nada mal. Dos mil o doscientos. Dos mil, dos mil. Ah, no he fijado que había un lago ahí. Muy mal Brody, muy mal. No he fijado. Es con cuidadito hombre. Así que voy a curar ahora con todos. Vale, vamos a utilizar pura. Sí, voy a curar ahora con todos, magia blanca, pura. No vamos a ganar para magias, eh. No, al final, menos mal que te han dado una etera antes otra vez. Bueno, y aquí tenemos para coger el cofre. Es que como está oscuro tampoco se extiende muy bien. Cimitarra. Ah, os he obtenido cimitarra. Aquí por ejemplo si bajas para abajo hay otro laguito envenenado. Sí. Entonces hay que dar la vuelta para no... Equipo. Venga, a ver la cimitarra que era lo que tenía, mira. 37. Y es una espada. Sí. Bueno, en el momento no nos compensa porque ya sabéis que tenemos las jabalinas. Sí. Las lanzas. Eso, las lanzas que comprábamos por 8.000 al... Petrante. Al vendedor este rojo. Sí. Bueno, aquí están haciendo sus ejercicios de preparación. Su calentamiento. Uy, aquí ten cuidado, eh. Cárgatelo primero a la gran polilla. La última vez. Porque... Las ya partísimas, sí. Sí, eso. Vale, bueno. Pues aquí ya hemos cogido dos de los tres cofres que podemos llegar a coger ahora mismo. En esta zona siempre nos faltaría el cofre azul, pero el cofre azul de momento pues nada, no... Yo lo uso de todas las primeras zonas, va a ser un paseo. Probablemente, pero... Que en un ataque nos ha quitado 422 creo que era y nos ha envenenado. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues eso, que no sé yo cómo lo harán los cofres azules. No sé si habrá, será algún tipo de subtrama secundaria que puedas hacer o... No sé por qué la razón de que te vayas dejando cofres azules en todos los... En todos los escenarios que hemos pasado. Joder, joder, joder. Nada, no hay dolor. Ah, ahí sí. Sí, sí. No hay dolor, pero te está dejando bien. Pero porque estoy yendo a saco en vez de gastar magia. Y debería gastar magia. Porque al final te va a matar. Así a lo tonto, ¿sabes? Bueno, a ver, este por lo menos no se ha reproducido. Pero fíjate, le estoy teniendo uno de daño. Yo creo que está envenenado. Y paso al veneno. Claro, claro. Bueno, ya está. Ya está. Bien, a ver. Vamos a apelar a todos. Agnès debería curarse. Agnès ha subido a nivel. Agnès ha subido a nivel. Agnès también. Y Agnès ha subido a nivel. Agnès también. Agnès ha autocurado y lo único que queda es Tid. Así que magia. O sea, Rengabel también se autocura. Debe ser. Claro, porque tiene la habilidad de autocuración esa. Como era mago blanco. Claro. Lo que no cura es el del pantano por sí solo. Ea, pues nada, ya hemos gastado otro poco más de magia. Venga. Joder. Maldita sea. A ver, magia. Esta es de Agnès. Me he acordado del... Qué coñazo, macho. Pues esto es como con el ceguera en la esta de los bandidos. Sí. Sí. A ver, cuidado. Aquí. Aquí derecha. Ah, no. Venga. Enemigo al canto. Va. Hasta que predice enemigo encima. Pues entonces... La realidad es magia negra. Piro. Piro. Arbolítico. Lífico. Arbolífico. ¿Arbolífico? Arbolífico. 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 No se leen muy bien, pero... Que está hecho por una pantalla más pequeña. Arbolífico, creo que pone. Sí. No sé, te quedas un poco mico, pero la verdad es que es un nombre un poco curioso. Bueno, escorpión. Venga. A ver... Si solamente queréis que no lo cargaremos con un piro o con un par de piros. O no. Yo creo que... Si mientras cobramos el pieza de escorpión va a que no lo endenele. Sí. Vale, ya está. Piro. Pero si es débil, ¿por qué le quitas una 81? Piro. No sé. Está poco inspirada hoy, Áñez. ¿Cinco piros? ¿En serio? ¿Cinco piros? ¿Para matar a un puñetero árbol? Sí. ¿Ya ves tú? No, Ringo. Ya subió a nivel. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir bajando para abajo. Con cuidadito de no pisar nada, Brody. Gracias. Madre mía. No vas a ganar para pura. No. No. La vamos a ganar para... No, no. Teníamos que haber atravesado directamente antes. Pues sí. Porque... Bueno, lo que no sé es que a lo mejor te quita vida el... Bueno, aquí puedes probar a atravesar y ver cómo es. Vale. Ya está. Madre fénix y ya está. Y ahora me curo y ya está mal por saco. Magia blanca pura. Si vamos a estar pisando la poda de ropa porque no lo distinguimos bien porque está todo oscuro. Sí. Cuidado aquí. Tienes que ir para arriba. Pégate a... Sí. Vale. Y ahora aquí... Entiendo que para aquí va a la izquierda, ¿no? No. 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 Pues tienes que ir para arriba. Cuidado con no pisar. Sí. Sortear. Vale. Ahí. Bien. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Oh, Dios. Los de las esporas no. Haces muchos piros. Muchos. Muchos piros. Muchos piros. Muchos piros. No pares 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 piros. A ver dónde. Tú vas a ir a por el arbolífico. Michael. Vale. Margen negra. Piro server. Tu. Grey. Arbolífico. ¿Por qué lo matas primero en la seta? Porque... La afecta es más fuerte. Del piro a los hongos. Que al arbolífico. Sí, sí. Ya veo. ¿Ves? Le quitaba más. Pero... En fin. Tampoco... Bueno. Por lo menos en este turno. Indemne. Indemne. Y no ha dado tiempo a que se recuperara la seta y soltara esporas y sacar un ejército de milisetas. Claro. No toca su turno. Bien, bien, bien. Así que pasamos a otro lado. Sí. Adelante. Aquí tienes... Si bajas, evitando los estos, si bajas aquí pegado a esta pared. Cuidado con este. Muy bien. Estaba ahí. Muy bien, Brody. De todas maneras, aquí a la derecha hay como algo. ¿Ves? Hay como algo al otro lado de la orilla. Es que sí. Al otro lado de la orilla hay un cofre. Pero parece ser que te vas a tener que mojar, sí o sí. Sí. No sé. Intenta ver si puedes seguir por adelante y no, es que no. No. Y además está a puntito de pisar sin querer el lago otra vez. Pues entonces te vas a tener que meter por el lago. Es para coger un cofre que contiene una poción X. No sé si querrás. Cogemos todos. Vale. 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 SalTO. ¡Y ordinarles, prison. Vale. Per變 a la maquina negra y los otros todos. Vale. al arbolifico mira, podemos hacer... mira, ya... así más rápido, ¿no? si, bastante más rápido ya está qué guay qué gustazo así tardas más en directamente tener las órdenes que en atacar directamente si, pues eso, que vas a tener que atravesar por ahí mira, y al otro lado nos hemos dejado un este un cofre a la izquierda, arriba, a la izquierda ah, sí, 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 hay un cofre una poción X a ver ya ya, y encima estamos en mirinados qué bien bien, pues... está todo ya en el suelo desde el principio, ¿sabes? huir todos no, pero si estás con un daño de estado me parece que no te deja, eh huir, todos vamos a intentar ah, sí me encanta que el juego te lleve la contraria, ya me encanta, me chifla pues nada, voy a meter la pata más a menudo, qué bien una otra poción era el cofre de aquí arriba a la izquierda sí, sí, sí me has confundido vale, ya no, 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 yo te he dicho que era una poción X lo que había al otro lado del este vale y ahora sí que sí vamos a magia blanca cubra a todos vale y cubra a todos ya está tienes un cofre con un objeto rollo vara bajando por este lado de la derecha no sé bueno, también puedes bajar por ahí, sí mira sí, sí podríamos haber hecho el rodeo sí ahí tienes el cofre jo, te va a tocar atravesar limo otra vez otra vez vara terrestre vale, pues venga, magia otra vez no, pero si tienes que cruzar otra vez para volver o sea, aquí a la izquierda no hay nada no no vale, pues ya está atraveso de nuevo magia blanca pura ya está y menos mal porque no hemos dado ni dos pasos y ya batallita guay, con la mierda de las estas vale, bueno a ver, magia negra yo voy a hacer un piro y ya está y el resto de atacar bueno, pero ya falta poco para este esta zona de que es la zona norte del bosque miasma y tal eh nos falta como la mitad de la zona y ya salimos del del bosque o sea que esto está bien mierda me he confundido me he confundido se me ha dado un ataque con T y eso fue pasando factura con estos ah no, menos mal menos mal eso, y Tiz ha intentado huir ha intentado huir? ha intentado huir? ha intentado huir? en serio? si, si, si vaya eso pasa por ir tan rápido a ver, aquí tienes un cofre arriba a la izquierda lo veo arriba a la izquierda, si vale y luego abajo a la hacia la izquierda también tienes otro vamos primero abajo a la izquierda si cuidado, no, por aquí no no, por aquí debemos hacia la izquierda cuidado con el por el pequeño pasillito ese, no? si vale vale me da a mi que si no se ataque break enemigo 10 magia negra vale piro piro a todos a tocar a tocar y veis al arbolifico me gusta seguirte la verdad vale ahora estas con años, no? si que esta haciendo piro al arbolifico o piro a todos no, ataque al arbolifico y eso? porque calcula que con dos piros sea suficiente para los que los ha dormido todos si pero se los ha dormido todos y eso era una espora que bien tres esporas bien pues rindabel break maleares maria negra es que no ha llegado a hacer los piros rindabel vale ya esta ya esta pues ha habido un momento ahí un poco tenso eh es decir eh van a dormirtelos a todos en serio? a ver a ver magia esta blanca que vas y ah vale vas a cubrir a todos vale cuidado con aquí no? si si por este pasillito esta estrechito eh? si unete turbo que se nos viene muy bien dar la foto de los combates vale y ahora con cuidadito por aquí no? si por ahí arriba eh bueno te has dejado atrás un cofre el otro siempre si que que te conviene volver a por el vale puff venga ves ahora como hace mas daño no a lo mejor el hecho de que vaya rápido también hace que vaya que den golpes más fuertes porque no no ya el dalor se que no pero mejor en turno de indemne pues mira mejor que mejor venga vamos palante adelante todavía quedan dos cofres en esta zona como puedes ver invitado si cuidado ahí si cuidado ahí ahí lo tienes ahí lo tienes y ahora ya puedes cuidado por ahí y es que está vamos todo ahí como medio nebulina todo fastidioso eh? para sí para pasar está complicado mira años mirando para cuenca la mujer la muchacha tanto mirando para delante y años mirando para atrás así como en plan oh por donde vienen los enemigos oh ah están detrás mío oh vaya es que es una bestial un poco despista ya veo ya un poco mojigata no solo despista bueno en fin venga va piro para todos a ver que no te duerman que esas otras como te duerman me voy a reír como te duerman me voy a reír y tu otro babes al arborífico o al maíz conido a lo que he pillado chum 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 a la espora otra espora en serio me encanta en serio otra espora en serio en serio y este es mi primo el de sumo sol en serio mira como pega mi primo el de sumo sol a la venga a pegar al aliados no gracias le estas pegando con todo o a ringabel le va a hacer un piro o todo ya ha hecho lo de las esporas ya ha hecho lo de las esporas ya ha hecho lo de las esporas y ya no puedo volver a hacerlo pues mira si por que no dices lo contrario por que no has dicho lo contrario yo no he dicho nada yo solamente he preguntado que que pasaba que que ibas a hacer que que tal en serio en serio en serio loco y que tal a darme unos muñetros pm pues te esta dando por el pelo por intentar ahorrarte unos muñetros pm vas a tener que gastar vas a tener que gastar vas a tener que gastar que a Áñez te la van a dejar KO en 5 osea tienes 5 puntos de daño y la dejan KO pido a todos espérate que se dejen como la soplen un poco ni que le peguen un golpe que le hagan un soplío se la cargan se la cargan daño en serio eso lo he hallado un piro no me mastides lo mejor a todos es que no cuenta no cuenta la experiencia de haber matado 28 o un corte ya ya mira fíjate 5 de 874 osea te la han dejado a la pobre pero ideal para correr una maratón si madre mía vale y en algún momento tenemos que ir a la derecha vale y aquí a la derecha hay un cofre cuidado con el bien una panacea una panacea bueno ya puedes hablar con este que pena de nuevo me gustaría presentarte a alguien que me dices pues mira te has hecho colega de coleabot pues muy bien mira tiene forma ladrón a añes nivel 25 nivel 2 de ladrón vale bueno veo que trabajas duro pues muy bien guardar ahora vamos a guardar y vamos a ver si podemos comprar algo si no podemos comprar algo detrás del aventurero está ya la salida del bosque miasma voy a ver que nos depara después del bosque miasma un camino duro eh pero ya está cerca de flores a ver es comprar equipo pero es que equipo no creo que tenga ya nuevo aún no hemos desbloqueado ninguno más de la ciudad así que merezca la pena si acaso si acaso el escudo bendito se lo podemos poner a a a tiz que no lo tiene y ya está porque el resto de armaduras me podemos ponerle a la gorra esta la gorra roja que aumenta la fuerza y la agilidad bueno pero es que también les baja el ataque mágico en la defensa mágica pues no sé entonces y como normalmente no atacan físicamente ya la armadura de bronce mejora la defensa pero es que esto que cueste solo 250 me mosquea muchísimo eh no pero mira a idea ya pero que cueste 250 me mosquea muchísimo ya si si llámame hombre mira le sube los otros dos las otras dos armaduras le suben que has cogido el escudo bendito para tiz que no lo tenía bueno a todo le sube obviamente si si todo le sube este por ejemplo sube 20 juntos el vestido irisado en vez de la armadura de bronce bien anula confusión este armadura tela que te quedan placas de metal y armadura lejera que curra a mitad del cuerpo me gusta el hecho de que anule confusión me gusta el hecho de que anule confusión eso está muy bien pues mira si la ponemos a a ringoal por ejemplo o tiz o prefiero meterle más defensa a los magos dos de primeras ya que no tenemos presupuesto para todo por acerido dame la tela de reforzar con ruas vestido irisado un ataque mágico y a ti le vamos a poner el escudo bendito mhm ahí está si tocasemos la pantalla táctil la mía que chido muy bonito bueno pues vamos a seguir para delante y medio capítulo nos ha llevado a atravesar el bosque miasma y ahora esto que es vaya esto si que es raro no sueles venir a verme en persona muy a menudo caballero oscuro no tendré más tiempo del necesario tengo una petición de naturaleza delicada la legión rosa sanguina se encuentra en floren si este favor no entra en conflicto con mi misión lo consideraré la vista del viento ha entrado en floren estamos seguros de ello ah de ahí las noticias que me han llegado de que victor y victoria se reunirán allí con nosotros entiendo el único problema es que dea la acompaña que acompaña a la vestal la han engañado le han seducido las pruebas de esa bruja traté de hacerla recabacitar pero vosotras dos sois como hermanas si no me escucha a mi quizá te escucho a ti ¿no aceptarías inventarlo? esa chica solo te ha dado disgustos todos estos años muy bien haré lo que pueda pero si mis hermanas dan antes con ella tendrás que darla por perdida ni siquiera yo puedo contenerlas más tiempo sí, entiendo chicas ya habéis oído continuaréis con vuestra misión según lo planeado la vestal puede atacar en cualquier momento manteneos alerta sí, hermana parecen tranquilitas pero me da que no van a ser tan tranquilitas no sé mira, no lo veo muy bien una conversación un tufo horrible eh, ¿alguien más nota ese olor raro? sí, ¿qué es? es muy fuerte como ha podrido me lloran los ojos a lo mejor es el bosque mi asma no creo el viento sopla en la dirección opuesta siento como si viniera del norte Ringabel, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? oye, si fuera mi almizcle natural tanto tú como Agnes os volverías locas de deseo ahora mismo en fin nada, nadie responde bueno, en fin hemos salido ya del bosque mi asma en principio la cueva que hay a la derecha creo que todavía no puedes entrar vamos a intentarlo pero lo más seguro es que no ah, sí, hemos entrado ¿no? sí bueno ¿ves? no es momento de venir a un lugar como este ahora no comencemos por Floren ahí conseguiremos información vamos, que te vayas hacia el oeste ve hacia el oeste Brody mueve a nuestros personajes hacia el oeste siguiendo el caminito y todo llegará bien, sin problema tienes que cruzar los puentes y al final llegas a Floren bueno, aquí te atacan animalitos, lógicamente más hongos estos asquerosos madre mía en fin, bueno necesitamos una taberna ya sí, la verdad es que sí, joder ¿cómo está el patio? escorpión 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 a ver, ya no le haría malísima que me trae escorpión ya está mejor en turno e indenme joder Nada, que estoy leyendo cosas y no me gusta Bueno Que me va a tocar formiar fuera de cámara, ¿no? No, bueno ¿Cuánto dinero llevas? Pues ahora mismo 628 ¿Has visto a la edad? Estaba ahí en pose sugerente ¡Veala, veala! Soy yo, me has pillado aquí Ya hemos llegado a Florent, no perdamos el tiempo Sí, 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 ya, ya Sí, sí, ya, ya, que te hemos pillado, nena Que te estabas ahí haciendo cosas Obscenas Bueno Ahí tienes, ciudad de Florent Florent, la de Radiantes Flores Florent, la de Radiantes Flores Bien ¿Son aditas aquí o qué? No sé ¿Esto soy yo? ¿O hay poquísimos hombres aquí? Estará Feli, este... Bueno, a ver Por algo se llama Florent, la de Radiantes Flores Población comprende tan solo mujeres ¿Cómo? ¿Un país entero solo de mujeres? Oh, Dios existe ¿Y si llega un hombre, qué le hacen? No te preocupes Los hombres no pueden residir aquí Pero ninguna ley les prohíbe venir de visita Para hacerles hijos Estás rojo como un tomate, Tid ¿Te has humorizado? No, no Es que, a ver Que aquí solo hay chicas Me he puesto un poco nervioso, nada más Oye, eso es lo que no solo sabía, ¿vale? No te burles El reingadón está en plan ¡Es is the day! Está feliz del mundo, vamos Es como Mira a ti Mi diario describe este lugar con todo lujo de detalles Fieles a las antiguas enseñanzas Las mujeres de Florent viven en La pureza y la humildad En convivencia con los espíritus de la naturaleza Cristalistas devotas rechazan la guerra y el conflicto Y escogen una vida de paz y refusión ¿Me has oído? Un país de doncellas tan puras y humildes Que ni las flores están a su altura ¡Qué angelitos! ¡Qué angelitos! Más o menos como esas dos Regálate la vista Bueno, estos son chicas ¡Regálate la vista! Y bien, por fin me lo he teñido No, no he visto un color tan vivo en la vida ¿Y ves esto? Una horquilla espiritual Me he dejado los ahorros Pero ¿qué más da? ¡Es lo más! ¿Puras? Y bueno, parece que no tan humildes ¿Será porque quieren que su vida esté en el igual de su...? ¡Ah! ¡Qué frío! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ay, qué cruel! Estás empapada Oh, perdóname Me he quedado tan alucinada Al ver tu espantoso cabello Que se me ha resbalado de las manos ¿Pero qué? Eh, a esa herpía detestable se le ha caído algo Es un folleto A ver, que dice 47 Festival Anual de la Flor Sagrada Ah, el consuelo anual para escoger la flor más bonita de Flor Genial Genial Un concurso de belleza Ahora no habrá quien lo haga callar Pero debe de haber un error El Festival de la Flor Sagrada es un día para practicar con solemnidad la fe cristalista Además, este lugar ha cambiado Sus calles no estaban plagadas de tanto glamour y banalidades También me preocupa Olivia Vayamos a hablar con la matriarca de Flor Ahora, pues venga, vamos a hablar con la matriarca de Flor Ah, mire, hay una conversación Una ciudad capiada Vaya, este lugar es increíble Mirad lo brillantes que son las flores ¿Puedo...? ¿Qué estás mirando, Ringaber? Ah, varias cosas Es que me he quedado ensimismado Entonces, ¿por qué te he pillado mirando mi reflejo? Es diferente Todo es totalmente distinto la última vez que vine Recuerdo que era una ciudad construida en dos niveles Sobre la superficie del río, pero Antes el nivel inferior era residencial Y el superior estaba reservado a las instituciones cristalistas ¿Y ese escenario gigante de arriba tenía alguna función religiosa? No lo sé Ni tampoco imagino que es lo que anunciará tanto neón ¿Podría alguien explicarme qué ha pasado aquí? Tampoco molesta Sí Diría yo Bueno, mira, ahí tienes la posada Si quieres descansar ¿Dónde está? Más para arriba Arriba, ves donde está el mapa Donde está el viajero Ah, sí Y aquí comprar armas Eso es comprar armas Aquí puedes comprar... Ajá Verás que nuestra selección es... No sé yo, no sé cuántos Puedes comprar armas Pero no tienes un puñetero duro De todas maneras Lo que nos ofrece Si acaso El báculo de Jade Para Agnes Y tampoco parece que le dé mucho tema, ¿no? ¿O sí? Si acaso Tampoco mucho Tampoco que el escudo cruzado No Tenemos mejores escudos Un gorro bellota Bueno, de todas maneras Yo te aconsejo, Brody Que no pierdas la cabeza Y que... Y que no compres por comprar Porque ahora vas a tener que pagar Y vas a tener que pagar más Aquí Para quedarte 40 pejes Concretamente En la anterior En Uncameran 20 En... Sí, supongo que va doblándose exponencialmente Sí, así que... Esto... Esto plantea dificultades En capítulos sucesivos Porque si en este capítulo Son ya 40 En el siguiente Serán 80 En el siguiente 160 Y... Va a ser una ruina ¡Guau! Lo mismo ¿Qué? Los dos bostezan A primera hora de la mañana ¿Qué? Tú también bostezas Bueno, tú no respondas Ringabel Ya me hago una idea Pero Tiz ¿Por qué estás cansado? ¿Acaso no es obvio? Esos malditos señores Han estado parpadeando Toda la noche Y cuando por fin Logro dormirme Aparece el señor Ave Nocturna Tamarándose En la habitación Y como bien sabemos Eres un dormilón neurótico Prefiero llamarlo Sueño Ligero Aquí tenéis café Son tiempos saciagos Así que tendrá que ser café solo Gracias Es genial Mira este Se ha dormido con la taza en la mano ¿No te hago que es en el café de Ringabel? No te tengo la cara de soñar Madre mía Bueno Aquí puedes guardar partida y tal Y entiendo que para ir a hablar Ve directo hacia tu objetivo O a dos O da unos cuantos rodillos Por fin Por el camino es tu viaje Vamos a guardar partida Así que ibas a decirnos Nada Que me figuro que habrá que subir Por el camino hacia arriba Sí Entrar hacia el norte de la ciudad Y entrar al camino hacia la derecha La tía de magias A ver si tiene alguna nueva Así mira Piro más Electro más Cura más Eso luego nos va a venir Pero todos cuestan demasiado Así que No, no Pero que esa nos va a interesar En un futuro al menos Ya Al menos Piro, Hielo y Electro Para algún combate Nos va a interesar Pero bueno De momento No nos lo podemos permitir It's not It's not Affordable For us Como diría en inglés Así que Vamos para arriba Para hablar con la matriarca Como ves Tenemos que ir hacia la derecha Esta horquilla Cuesta un riñón y medio Pero Aquí es buenísima Uy sí Divina de la muerte A Franco Como consumiste aquí Vaya que la chica es más guapa Que la anterior Una delicia para la vista El otro día Cuando mamá no miraba Me probé su pintalabios Era súper bonito Que bien Me alegro un montón ¿Y esto? Lo siento Pero no me interesan Las chicas que se quedan ahí Plantadas enseñando Su aburrido pelo sin colores Vale Muy bien ¿Y este? Ya va a empezar El festival de la flor sagrada Estoy impaciente Vale No, no Yo no iría por allí Tampoco nos dejan pasar Pues Ve a hablar con la matriarca Que es lo que tienes que hacer Que está ahí a la derecha Vamos a entrar Bien Vamos a hablar con la matriarca A ver qué se dice Mira Tenemos aquí una imagen ¿Sí? ¿Te parece la matriarca? ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién eres, niña? Soy Agnes Oblige La vestal del viento Han pasado muchos años, matriarca ¡Ah! ¡Ya veo! Vaya Pero ¿cuántas crees? Florem está aún más bonita con tu presencia Hablando de la belleza de Florem Matriarca ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, lo sabemos Lo has percibido, ¿verdad? Hermandad con las flores Los bosques y los ríos Pureza de cuerpo y pensamiento Esa era la tradición de Florem Ese es el problema que era Ahora las chicas se pelean por ser quien lleva los adornos más llamativos Se pasan el día mirándose al espejo mientras se olvidan de la belleza de la naturaleza Su negligencia ha convertido las tierras de flores en yermos Su belleza casi se ha perdido por completo ¿Cómo ha ocurrido esto? En algún momento surgió la idea de que la posteridad estaba solo al alcance de las más bellas Pero las leyes de esta tierra pasan por sus manos, Matriarca ¿No percibió ningún cambio? No, hasta que ya no hubo vuelta atrás Ocurrió de una forma muy insidiosa Y ahora solo puedo lamentar mi impotencia para detener esta marea corrosiva Me uno a vuestra desesperación, Matriarca Mi... muy pura y... Perdonaré de corte, Ringabel Matriarca, deseo hablar con la vestal del agua ¿Está Olivia en el templo? Ah, claro De pequeña eraís uña y carne Casi siempre estabais juntas Parece que fue ayer Tengo buenos recuerdos de aquellos tiempos Pero me temo que la vestal del agua se mantiene oculta Ni siquiera yo sé dónde vive su retiro No Oh, no Pero entonces el templo del agua... Le afecta la ausencia de su ama y sus novices Estos meses le han dejado una situación precaria Puede que encontremos pistas ¿Y si comenzamos por aquí igual, eh? Sí, sí, claro Pues algo, hay que ir al templo del agua, ¿no? A ver, conversación La vestal del agua y yo Parece que la vestal del agua y tú estabais muy unidas Olivia era mi única amiga Es muy importante para mí Somos de la misma edad y nos seleccionaron como sucesoras en la misma época Después sucedimos a nuestras predecesoras y nos convertimos en vestales también a la vez Siempre estábamos juntas recorriendo el mismo camino No sé cómo habría podido superar la formación como vestal sin ella Siempre era la más talentosa, más lista que yo y también más cariñosa Brillaba de tan refulgente Hubo una época en la que nos escribíamos casi todos los días A pesar de la distancia, siempre la sentía cerca de mí Cuando nos hicimos vestales, nuestras obligaciones nos impedían hacerlo tan a menudo Pero nunca imaginé que pudiera pasar algo así No te preocupes, seguro que la encontraremos Puede que también te esté buscando ella Ahí me da que la Olivia es la rubita que hemos visto en la cinemática No sé Sí, claro, gracias, Tiz No lo sé No, porque ponía que era Valkyria, no sé qué Bueno, aquí no puedes pasar Así que supongo que el Templo del Agua estará fuera Efectivamente está fuera del mapa este de Floren Así que tienes que salir de Floren Ah, mira, puedes tocar la planta Para encontrar varios cofres Eter, poción X Igual que pasaba en Unkame Si vas tocando por aquí alrededor Puedes encontrar cosas Amuleto de hielo, pluma de fénix, ultra poción y para hacer Un momento de boom Vale Pues eso, que si vas examinando a lo mejor encuentras cositas Siempre me he sentido no sé qué, no sé cuántos Vale Me he sentido no sé qué, no sé cuántos Estoy aquí para ver carne ¿Para ver carne? ¿En serio? Sí ¿Ha dicho eso? Sí, sí Joder Qué pano nada más A lo mejor tienes que subir por arriba Vale, vale Sí, pues vamos a hacer como de aquí, más adelante Qué pena, es que había un amuleto de hielo supuestamente Y un éter también Bueno, vamos a salir por aquí Y creo que vas a tener que ir hacia la izquierda Pero no lo sé Sí, hacia el sur Hacia el sur Sí Y aquí tienes la torre Bien Bueno, pues este es el templo del agua Fíjate, todo rodeado de cascadas Qué bonito Vale A ver Templo del agua Bueno, por aquí parece que una conversación Un juego de otra conversación Una vida devota No hay nadie Aún así, es un alivio ver que el templo está intacto El templo del viento estaba destrozado Me preocupa que este estuviera igual Y a mí Al menos parece que las novicias escaparon O eso espero El olor de este lugar me pone tan nostálgica Dicen que los cuatro templos tienen un diseño parecido A lo mejor es la misma sensación La construcción es sencilla Solo piedra y ventanas simples Sin adornos o accesorios Pero con los rayos del sol La sala se impregnaba de una pacible calidez Me encantaba observar como la luz atravesaba las ventanas Puedo imaginarme lo apacible que sería Seguro que a los demás debe parecerles una vida aburrida y monótona Pero para mí la vida en el templo era enriquecedora y muy tranquila La tranquilidad está bien, con moderación Pero ¿nunca tuviste la necesidad de saber lo que estaba pasando en el mundo exterior? No, no es que renunciemos totalmente al mundo exterior Es que el mundo interior del templo es suficiente para nosotras Eso es todo Qué bonito Una vida de contemplación Es bonito Si eres capaz de hacerlo es bonito Bueno, no tengo el... Supongo que por aquí habrá cofres y demás Voy a mirar a ver si hay... Sí, el diseño es prácticamente lo mismo O sea que previsiblemente habrá cofres, si quieres decir Mirar Este lugar tiene un mal aspecto, pero tiene algo diferente al templo del viento No hay signos de daños causados por monstruos o miasma Es tan solo la erosión, el paso del tiempo ha dejado su huella Bueno, aquí tienes... Si estábamos aquí, hemos dado aquí ¿Por qué hemos aparecido al principio? Debería de haber un cofre escondido No, 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 dentro de esta sala es que es raro porque hay como... Como en el mapa está marcado como fuera del mapa ¿Sabes? Es como si hubiera un pasadizo o algo así Mira, me da ya un rechazo O sea, ¿qué es? Equipo, ejemplo Me da... Anula en brujo No está mal, no sé exactamente qué será en brujo Pero... Y ahora me da mal brujo, paradisis, sueño O sea, podemos ir utilizando dependiendo de lo que vamos a ir necesitando Si sigues por este pasillo a la derecha, bajas para abajo, hay otro cofre Y si sigues un poco más hacia la derecha, en el pasillo este, también hay otro cofre Otra opción ¿No van a salir ningún enemigo? De momento no va a salir ni uno Qué raro, ¿no? Sigue para arriba... No, aquí no hace falta... Bueno, no sé, igual hay alguna conversación o algo Sí, tiene pinta Nada, no hay rastro de ninguna persona Además, no tiene sentido que se hagan monstruos cuando han dicho que no... No había monstruos Sí, que no pasaba nada, ni que... Igual que en el Templo del Viento No, parece lo mismo, pero no tiene nada que ver ¿Qué quieres decir? No es que no haya nadie, es que no hay señales de que en algún momento haya habido alguien En muchos años Muy extraño todo Bueno, si sigues por arriba, ahí tienes un cofre y a la derecha tienes otro Que tienes que bajar por aquí Vale, una posición X Y a la derecha Pero está fijao, en este no hay X o de abajo No, 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 en este no hay otra planta Mira, era moleto hielo, que decías, aquí hemos encontrado otro ¿Y al jardincito este no podemos salir? Eh, aparentemente no No Yo quiero meterme No quiero salir Quiero ver el jardincito Bueno, ahí puedes ir a hablar con el aventurero Espérate, mira, aquí ha quedado el cofre que nos quedaba Otro éter y ya no nos queda ninguno ¿Y esto? Nada, son ventanales, sin más De aquí en adelante la cosa empiebra Así que vamos a guardar partida En realidad yo creo que no pasa nada, pero bueno Bueno, no mismo más adelante hay alguna pelea Pero vamos, yo poseemos que asguardo Mira Esto es... ¡No! O sea, también está cubierto por oscuridad Es una cosa un poco extraña, ¿no? Hay un escudo que rodea el cristal El mismo que coloqué sobre el cristal del viento Entonces, ¿eso quiere decir que Olivia ya ha despertado ese cristal? Pero se ve tan apagado Es como si el escudo estuviera ahí para evitar que la oscuridad devorara el cristal por completo El vestal del agua es la única que puede haberlo creado Y también es la única que puede quitarlo Debió de darse cuenta de lo que sucedía antes que yo Hizo esto justo antes de que el cristal se perdiera Y luego se ocultó Desconozco sus motivos, pero manejó la situación de manera brillante Estoy impresionada O sea, la primera clase, ¿no? El cristal no corre peligro por ser engullido Ni de que los humanos puedan manipularlo El escudo sigue en pie y muestra que Olivia está viva ¿Verdad, Heidi? Ajá Donde quiera que esté está bien Que alivio tan grande Entonces tendremos que encontrar a si queremos despertar El cristal de agua, ¿verdad? Sí, esa es la mejor opción Pero no es la única Solo las vestales del fuego, del agua, del viento y de la tierra Pueden invocar o hacer desaparecer estos escudos Pero eso no quiere decir que la vestal del agua sea la única que puede hacer desaparecer su propio escudo Tú también deberías poder atravesar el escudo, Agnes Y hasta despertar al cristal del agua ¿En serio? Sí, ambas situaciones se describen en las escrituras cristalistas Creo que deberías hacerlo, enseguida, ahora que tenemos la oportunidad Si no nos damos prisa, el mundo podría quedar envuelto en las sombras Buscaremos a Olivia cuando terminemos No puedo Si hay que despertar el cristal del agua, debería encargarse Olivia El ritual del despertar solo se ha realizado unas pocas veces en toda la historia de la ortodoxia del cristal Lo justo es que sea Olivia la que rece las oraciones del linaje de las vestales del agua Sí, pero no sabemos dónde está ¿Y por dónde empezamos a buscar? ¿Eso es el día de Dios? Regresemos y hablaremos de nuevo con la matriarca Pues ya, pues vamos a hablar con la matriarca Madre mía, que de paseos, ¿te has dado cuenta? Yo veo tostería, eh Bueno, pues nada ¡Pero quiero despertarte! Pues vámonos, pues venga, pues no puedes hacer nada Pues nada, vamos a salir Vamos a hablar con la matriarca a ver qué nos dice O sea, no nos pega el paseo en balde Sí Al parecer, cuando hablemos con la matriarca Aparecerán varios puntos de subtrama Así que... Como quieras hacer, Brody Solo llevamos 46 minutos de grabación Mira Ups ¿Qué ha pasado aquí? Que no escape ningún creyente No tengáis piedad con quien oponga resistencia Nos han encontrado, se acabó, es el fin No perdáis la esperanza Debemos ponernos a salvo Corred Esta es Olivia Yo ¿Cuál es nuestro crimen? ¿Tanto les ofende que llevemos una vida tranquila y devoto? No hemos hecho nada malo Nada en absoluto Vale, o sea que estos están como sitiando A la vestal del agua Sí Y sus novicias Sí Vale, pues vámonos a hablar con la matriarca A ver si la matriarca nos puede decir algo La matriarca no me da buena espina, eh O sea... Esto de que... No, yo es que no sabía Yo es que no noté nada No sé No me... A pesar de todo sigo al mando Sí, sí A mí no me convence Bueno... Vamos a terminar el combate Vamos a terminar el combate Y yo creo que deberíamos dejarlo ya aquí Y en el próximo episodio ya continuamos con la trama Sí Y las posibles subtramas Sí, que sí Como manqueáis, eh Malo sea Joder, ya decía yo Le va a sobrevivir el puñete del escorpión Ya te digo Bueno, pues ya Hemos cogido Hemos acabado el combate Vamos a guardar partida Bueno, técnicamente Vamos a guardar partida Aquí en el menú principal del mundo Nada, esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así, dale me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Béín Gracias por ver el video.